Pampea Díaz Cuando digo tu nombre mi comarca Un resuello animal huye en mi pecho Debe ser los que anduvieron en el pasado El tiempo y la poesía son dos viejos compadres Oh mi dormida entre mis brazos Cuántos siglos que no teníate De de los abrigos hollinosos Y entre los valles primigenios ¿Cómo andan? Los saluda Carlos Loza Pampeano de La Maruja Un alma que vuelve en cada canción Un corazón distancioso Durante nuestra trayectoria En este caso artística Todos reconocemos aquellos Que nos dieron herramientas Para poder desarrollarnos Maestros que desde su generosidad Nos entregaron esos saberes Hoy en Pampea Díaz Aníbal Ollier Artista y maestro de la guitarra Formador de muchísimos creadores pampeanos Un hacedor de lo sonoro en otros Yo soy Aníbal Ollier Nací en Quehue, provincia de La Pampa El 7 de febrero de 1940 Hijo de Angelo Tineri Nacionalera italiana Y de Francisco Lier De Francia Cabinat de Niñez Transcurrió junto a sus hermanos En este establecimiento de campo Durante 10 kilómetros de Quehue Hasta los 7 años Y posteriormente En la zona rural de Chapalcó Fui donde inicia la escuela primaria Justamente cuando nacía La escuela de esa colonia En el año 1953 falleció mi padre Mi madre compró una casa en Santa Rosa Y ahí vine cuando era adolescente A los 14 años Y conocí a Orlando Hernández Que era músico, guitarrista y acordeonista Un músico muy excelente Con él empecé a tomar mis primeras clases de música Enseñaba por música Nada de oído Porque los que tienen buen oído No estudian música por lo general En el año 56 Inicié los estudios de guitarra Bajo la conducción de Orlando Hernández Que después fue mi suegro Con los años Yo después fui a Buenos Aires También hice cursos importantes en Buenos Aires Con justo Gabriel Tarragona En el Conservatorio Fracasi De la Oma de Zamora Después regreso a La Pampa Continuando los estudios con Hernández Inicio actividades como docente en forma particular En el año 64 Recién ejercí en Santa Rosa Catiló, Vitorija, Colonia Varón Es decir, en varias localidades cercanas Desde el año 1978 Vi clases en el Instituto de Bellas Artes Acá de la provincia Después grabé un casete en homenaje a Orlando Hernández Lo presenté públicamente en el 94 Tuve alumnos a mi cargo En el Instituto de Bellas Artes Que participaron en Radio Nacional Estudiantil de Folclore Y habiendo sido seleccionado en Capital Federal Donde participaron junto a las provincias patagónicas Representaron a La Pampa en la Luna Joven de Cosquí En ambos casos actué como coordinador general Por la delegación de La Pampa Convocado por el Ministerio de Cultura y Educación De la Secretaría de Cultura Con la coordinación de Ernesto del Viso Trabajé en la producción discográfica entre nosotros El 7 de noviembre de 1999 Presenté en el Teatro Español de Santa Rosa Con motivo de recibir el reconocimiento Por su trayectoria artística Y docente de parte de la Unión Personal Civil Nacional UPCN Esa es más o menos mi trayectoria al comienzo Bueno, yo tengo pocas composiciones No soy muy prolífico en ese aspecto Pero tengo algunas composiciones En realidad yo me incliné por la música Más que nada porque yo era Empecé a escuchar de muy jovencito Música clásica Y entre los clásicos que más me interesaron Encontré a Andrés Segovia Un referente indiscutible, ¿no? Y por eso me entusiasmé tanto Con hacer música clásica Yo toco más que nada clásico También hago folclore, obviamente Pero en realidad lo que cultivo ahora es el folclore En cuanto al inicio de mi carrera Me motivó eso, escuchar a músicos como Segovia Después continué acá en Santa Rosa Con, ya te digo, con Orlando Hernández Que fue mi referente musicalmente Hasta que él falleció Música Música El movimiento guitarrístico en La Pampa Ha sido muy, muy intenso Muy intenso Acá se ha cultivado, pese a que La Pampa Es una provincia joven Se ha cultivado muchísimo la música Más imes en guitarras y folclores Incluso música de acá, de La Pampa Porque acá tenemos muy buenos músicos Que componen y componen y lo cultivan Muy, muy profundamente Acá tengo, por ejemplo Tenemos a Ernesto del Viso Que es un alumno que fue alumno mío Cuando era chiquito Tenía 10 años Primero empezó con mi suegro Con Orlando Hernández Después se vino a mi academia privada Que en ese tiempo sostenía la academia privada Y estudió conmigo también Y hoy en día es un referente importantísimo Pues continúa con la música Compone y graba Y tiene programas muy interesantes También dedicado a la enseñanza Y en algunos momentos En este momento no tanto Se dedica a la interpretación Y cultiva música para niños Hace mucha música para niños Así que ese es un referente importantísimo Para la provincia de La Pampa Sí, hay algunos más Que hoy en día no están aquí Por ejemplo, Del Forzombra También fue un músico Que hizo mucho por la música de La Pampa Después está Que tuvo dúo con él Cacho Arena Cacho también De gente que trabajó mucho Por la música de La Pampa Mira, la característica de la música La música rampiana es muy diferente A la, digamos, a la del norte O, si digo bien, del norte O del litoral, por ejemplo Está muy distante Acá la música rampiana Es más, este Por la llanura Está muy, muy Más triste Más, este Sí, por la llanura No tiene lo que tienen Otras provincias Sí, sí Más íntima Más íntima Es más Una música Digamos que uno la vive Hacia adentro, ¿no? Aunque ahora en este momento Se está difundiendo Bastante Mucho se está difundiendo Pero es una música Que no tiene las raíces De otras provincias Del norte O del litoral Aprender para enseñar Abrir puertas Encender luces Darle los saberes A los que los buscan Aníbal Ollé Gran artista pampeano Maestro pampeano Muchísimas gracias Don Aníbal La Pampa Su gente Y la guitarra Agradecidas Con Sorzal herido Lamento De Pedro Herrera En la versión De Aníbal Ollé Pampea Díaz Se despide Hasta la próxima semana Agradecemos A las autoridades De Radio Nacional Santa Rosa En la edición Martín Loza Maripa Díaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!